Están dando prácticamente por hecho una noticia que creo que es muy buena para el Real Madrid. Ya sabemos que debido a los fichajes de Kylian Mbappé y de Hendrik, en el Real Madrid se está hablando de la posibilidad de la venta de Rodrigo, que parece que con el tiempo esta opción se está descartando y según informan ahora mismo la mayoría de medios, el Real Madrid va a mantener en el ataque a todos los jugadores, más allá de la salida que ya sabemos de José Lu. Y pues quieren ver a ver si Rodrigo podría entrar en ese once, a ver qué busca Ancelotti en cuanto a formaciones para que puedan entrar y tener minutos durante la temporada, aunque no sean titulares jugadores como Hendrik, que si el Real Madrid pues evidentemente lo queda en el primer equipo es para que tenga oportunidades. Y quieren ver a ver qué tal funciona la delantera con todos estos jugadores, si todos pueden tener minutos, si todos pueden ser importantes y habrá que ver si Rodrigo finalmente es importante en el Real Madrid en esta próxima temporada.